Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. El vídeo de hoy va a tratar que han hecho una nueva actualización. Los huevos de pascua dan de mascota a una oveja y tienes que conseguir huevos de pascua para comprarte accesorios. La oveja cuesta Robux, aquí estamos. La oveja cuesta Robux. Aquí, mira, están esos accesorios. Esta la oveja cuesta 150 Robux, no, 250. Vale, termina la actualización en 11 días. Vamos a empezar a buscar los huevos de pascua. Gente, yo no sé por dónde están. A ver, si por aquí hay alguno. A ver. No sé si se pueden encontrar adentro de las casas. ¡Eh! He conseguido uno. Había aquí uno en la roca. Gente, vale, había aquí uno en la roca. Vamos a sobrevolar un poco. ¡Otro, otro, gente, otro! Aquí arriba, en el barco. He visto otro ahí, enfrente, en la granja. ¡Vale! Vale. ¡Mira, otro aquí, en el puente! Venga, gente que nos está dando muy bien. Nos está ayudando. DDJ. Ahí, venga. Vamos a ver por aquí un poco por encima. ¡Aquí otro! Encima de la tienda de mascotas. 24. Tienes que imaginaros que hay aquí arriba uno. Ya. No. Vale. Por aquí se puede ver mucho mejor. Tiene pinta de que en el campamento haya uno. A ver. Aquí estamos, en el campamento. Pero ahora, en el campamento, ¿en qué parte del campamento? De la acampada, me refiero. Pues no, no hay. Ah, sí, sí, sí. Aquí está, aquí está. Aquí está. Vale. 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 Por aquí vamos. No le puedo ver más. Son 30 huevos. Y creo que llevamos 20... Nos quedan 24, 23. Vale. Vamos a ir ahí. Acabo de ver uno. Y otro. Allí uno. Allí enfrente uno. Y aquí otro. Aquí donde las... Como yo las llamo, pero así no se dice. La primera vela calibrosa. Vale. Por aquí acabo de ver uno. Ahí. Vale. Está aquí uno. Aquí uno. 21 huevos nos quedan. Por aquí otro. Vale. Aquí. Ah. Ahí vemos. A ver. Llevamos 20, creo. Que nos quedan 20. Llevamos 10. Otro en el puente. Aquí marrón. Otro en la primavela calibrosa. Aquí. Llevamos. Nos quedan 18, gente. Vamos rápido, ¿eh? Vale. Ahí. Aquí hay otro. Yo creo que... Tiene pinta de haber otro donde... El parque. Aquí en el parque. Imaginaros que han puesto aquí una aquí en el carro, aquí tumbado. Vale. Yo creo que están apareciendo ahí huevos al azar. Porque este antes yo no lo he visto. Allí otro. Madre mía, gente. Gente. Aquí otro. Vale. Vamos a mirar dentro del tobogán. A ver, gente. A ver si... Aquí arriba. En el túnel al vecindario. Aquí hay uno. 13 nos quedan. Acabo de encontrar otro. Aquí en todo el pasillo. 12. Vale. ¿Y eso, gente? ¿Tan raro? Gente, a ver. Todavía porción de montar. Ahí está lo raro. Era un huevo. Ya me imaginaba. Ah, no. Lo raro está ahí. Vale. Vale. No llegamos, gente. No llegamos. No llegamos. No se puede coger. Vale. No se puede coger. vamos a seguir no hay gente Tengo que ir a pie A ver Ahí vengo Estamos aquí Ya no veo más, gente Aquí otro Venga, venga, venga Nos quedan 10, nos quedan 10, eh Vale, gente Aquí otro Este antes estaba, gente Vamos a volver a hacer toda la ronda A ver Por aquí no hay, ¿no? Ya no habrá más No Otro ahí Vamos a encontrar otro Venga Aquí vamos a coger el huevo Otro aquí Nos quedan 7 Es el legendario Aquí otro 6 6 Venga, 6, gente 6 5 A ver, vamos Que nos quedan menos A ver en dónde podemos encontrar más A ver Llevamos aquí 5 Ya no encuentro más, gente Ya no encuentro más, gente Nos quedan 5 Y no encuentro más Vale Nos quedan 4 3 3 Gente 4 3 Vale Voy a seguir viendo Más A ver Venga Venga por aquí Vale Gente, llevamos Nos quedan 3 Y yo ya no veo más Venga Yo ya no veo más Por aquí a ver Gente, que se van renovando todos Bueno Gente Se han reiniciado otra vez Todos Hasta el siguiente vídeo Suscribiros al canal Y darle like Adiós Y pulsar la campanita Adiós